Entonces, ya empezamos. Gabi, es un honor tenerla acá de nuevo y voy a empezar con preguntas sobre Carrusel. ¿Cómo te sientes siendo un ícono de las telenovelas infantiles? Bueno, el honor es mío, Rodrigo. Tenía muchas ganas de ya platicar contigo. Y gracias por la entrevista. Me siento muy contenta. Es un honor, la verdad. Es que me da mucha emoción en mi corazón. De que me consideren así, porque uno hace el trabajo y se entrega con toda la pasión sin pensar lo que va a pasar. O sea, en el momento que lo hacía, yo nunca pensé que ni siquiera que iba a trascender después de las fronteras. Y cuando llegué a Brasil, la primera vez que me contrataron para hacer comerciales de Pau Puma, yo fui con la idea de ir a hacer comerciales. Yo ya había terminado la novela, estaba estudiando en otro lugar. Como que no me esperaba ese encuentro con la fama tan importante que hizo la profesora Elena en ese momento, en el 91. Me acuerdo cuando llegué al aeropuerto y había 5.000 niños esperándolo. Mucho. Uf, me impresioné porque dije, ¿quién vino conmigo en el avión? Estaba conmigo. No me esperaba que era para mí, de verdad. El productor siempre me decía que cuando estuvieran esperando a la profesora, llegara la profesora. Entonces yo siempre tenía un vestido y ya me había cortado el pelo. Entonces tenía una peluca con el pelo mío, pero entonces yo en el avión me disfracé de la profesora y cuando bajé como a la profesora, pues para los niños fue un shock y porque claro, la vieron llegar a ella, ¿no? Y eso fue muy emotivo, muy impactante para mí. Y nunca recibí tanto cariño porque sí fui a muchos lugares. Fui a Venezuela, fui a Perú, fui a Chile, fui a Puerto Rico. Siempre nos recibieron con mucho cariño, pero jamás la pasión que tiene el brasileño. De verdad que me impactó muchísimo y pues siempre lo guardo en mi corazón porque todas las experiencias con Color de Melo, que me hicieron conmigo, que me han invitado a descender la rampa. Y además de que yo crecí oyendo Bossa Nova, viendo jugar a Pelé, porque mi mamá era fan, fan de Brasil. Entonces poder tener la satisfacción de llevarla y de ver todo esto que estaba pasando, pues no se me va a olvidar nunca. La verdad es que fue muy bueno.